¡Ole! ¿Qué hubo? ¿Y ese milagro? ¡Ole! ¿Qué hubo? No, pues, es que el milagro fue que yo decidí venirme para acá, ¿no? Pero ahora me tengo que ir para Caguán. Lo que pasa es que yo estoy acompañando a una señorita de Bogotá. No, y también a mi padrecito, el señor Mantilla. No, mejor dicho, a mi padrastro, ¿no? Es que como él ya no me habla, entonces yo decidí venirme. No, mejor dicho, hasta luego, porque este Pipito necesita... Bueno, hasta luego. Hasta luego. Nos pasaron el informe fideligno de que se había venido para acá. Y entonces, pues, preguntando, ¿y a quién no vas a dar? Pues Dios dirá, seguro que se parece por acá. Dios lo diga. ¡Qué bello paisaje! ¡El río! ¿Cierto? Como tan chévere, digamos, poder estar así, a solas. Como en una especie de diálogo que nos ríe sobre eso. Sin que nadie venga a interrumpir, ¿no? ¿Qué hubo, primo? Yo lo trajo por aquí. Pues veníamos a ver si le pegamos una ensayada para el concurso rajaleña. Venga, le presenté a un amigo leutimio que vino a Bogotá. ¡Mucho gusto, hermano! ¡Mucho gusto! Hola. Las personas de YouTube en el folklore me fascina, ¿pa' qué, oigan? Porque aquí donde me veo yo también tengo mucho sentido estólido para todo lo que son manifestaciones antropomórficas de la globa popular. Ya que les gusta tanto porque no le dan una demostracióncita ahí. Pues claro, con mucho gusto. ¡Yupitle! 2.§ 5.¼ 3.§ 5.§ 5.§ 5.§ 5.§ 6.§ 7.§ 6.§ 7.§ Olé, lé, lalá, lalá, que ve hasta el plataná Y el pesadio diciendo, y el pesadio diciendo Que maduro le toma, que maduro le toma Olé, lalá, 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 que maduro le toma ¿Más calmedito ya? Sí, uno no sabe dónde puede encontrar un remanso de consuelo y adribe Probablemente estoy bebiendo demasiado Yo sí creo, ¿por qué no desayuna mejor? ¿Para qué tomar alimento alguno? Si solo Cori Mirare te tiene uno ¿Dónde se habrá metido el maestro? No, lalá, ya me está terminando por caer gordito de lopita esa ¿No habíamos quedado en que yo sería tu acompañante? Oh, yes, of course, Mr. Roncanzia Pero es que usted en esas condiciones no puede acompañar ni siquiera a otro borracho Te abona el chiste, ¿oíste? Pero puedes contar conmigo para lo que quieras Thank you very much, Mr. Roncanzia Permiso ¿Cómo no? ¿Cómo no? No seamos brutos Se hace la re trechera Pero ahí la tengo comiendo en la palma de la mano Lo que faltaba Ya llegó el guache ese de lopita Ya le di la vuelta de paseo al Pipo Y lo dejé amarrado en un arbolito ahí en el parque de Santander Oh, ¿y no le provocará así un mañito? Pues no, gran señorita, porque como no traje chingue Y no tengo... Mejor dicho, como le dijera, es que me tengo que ir para Caguán Oh, pero déjese afán Además, yo le he dicho que no quiero quedarme en manos de ese tipo Sí, se debe tener las manos inconosas Y es que eso, Mercé, ¿cuántos días se va a quedar aquí luego? Oh, well, hasta las fiestas I have to make up girls Oh, I'm sorry Tengo que arreglar las niñas, you know Ah, usted va a pasar San Pedro aquí en Neiva Claro, para eso vine Ah, bueno, pues Como le dijera, señorita, pues Yo la puedo llevar y traer, ¿no? Y de paso, pues, nos comemos un buen sancocho Donde vio de pescado Porque yo tengo prima Regio el plan del sancocho, ala Porque a mí me gusta mucho el folclore Y usted, ala Que muchas gracias, señorita Que todo está muy rico, ¿pa' qué? Ah, permiso Sí ¿Y qué será que el socio siempre su... aterriza por aquí? Está pronto, señor Tan lindo todo, ¿no? Aquí, las canciones, el río, el paisaje, todo muy bello, ¿no? ¿Puedo un permiso? Siga ¿Qué? ¿Contemplando el transcurrir de las aguas? Sí Lindo paisaje, ¿no? Ajá Sí Sí No, no se me hace poner ahora a pensar en las cosas del ayer Hay que mirar con optimismo, acuerden eso ¿Qué tal, por ejemplo, amente Una charpa viejita como para refrescarnos? ¿Sabe que me parece muy chévere? Voy a ir a cambiarme Disculpe Es que resulta que como yo me vine de imprevisto Pues no traje traje de baño ¿No será que habrá por ahí, man, que sea un chinguesito que me pueda prestar? Sí Por allá era uno a mi primo Gracias Veo ¿Como cuánto valerá una rienda para aquí? Ala, con estas curvas como que se maluquea uno, ¿no? Oye, oye, opita Para un momentico que ya vengo, ala Bueno, déle a ver porque yo quiero saber cómo es que mueven los brazos Es salvaje Es que me estoy llenando Ayúdame Con un poquito de práctica Seguro que le puede agarrar el tinito, señorita Mónica Usted te puede decir, Mónica Ay, fresco Dígame como quiera Ay Bello paisaje, ¿verdad? Como para olvidar las penas ¿Sabe qué? Que eso mismo estaba pensando Qué casualidad Es que uno, digamosmente, ciudadano de la urbe Vive tan alejado de lo que es la verdadera vida bucónica, ¿no? Sí Claro que nunca es tarde para empezar Bueno Eso dicen ¿Su persona sí serías capaz de tirarse al agua? ¡Claro! ¡Me parece rico! ¡Vamos! A continuación se nos sumió al estereo Ay, sí, mi Dios es grande y lo va a dormir a harto para que se le pase ¿Y usted no lo conoció, señorita? ¿O es que es algo suyo? No, 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 apenas sí lo conozco ¿No ve que me lo mandó el gerente de la empresa que distribuye los cosméticos que yo promociono? ¿Entienden? ¡Ah, sí! ¿Y usted dónde lo conoció? Pues, ¿cómo le dijeran, no? Lo que pasa es que él era el jefe de una muchacha, ¿no? Y que la muchacha trabajaba en ese almacén Pero entonces ella tuvo que retirarse porque como él molestaba mucho ¿Y la muchacha? Bueno, pues, ¿cómo le dijeran? Era como casi novio Lo que pasa es que ella se fue para el pueblito suyo, ese, por allá, en los Estados Unidos ¿Ey, lo dejó? Pues, pues, ¿quién sabe, no? Porque a lo mejor vuelve Hace calor, ¿verdad? Sí, está calentando mucho, sí Ay, pero a mí me gusta el calor ¿Y el paisaje? Bueno, ya, allá donde vamos a ir Por ahí, cerquita pasa el río Ay, qué rico Entonces podremos bañarnos Sí, claro, pero con cuidado Allá Pero es que no No logro sostener Llegamos Oh, beautiful ¿Cómo? Linda, linda ¿Y qué hacemos con el viejo Roncancio? ¿Con el viejo Roncancio? Dejemos lo que Ronque ¡Solchiche! ¡No lo debo sostener! ¡Auxilio! Ay, niña, un ahogado Ay, ayúdeme Ayúdeme, ayúdeme, porque aquí hace piel Ayúdeme, ayúdeme, porque aquí hace piel Ayúdeme ¿Cómo le parece al socio? Ayúdeme Niña, pero si es el socio Chambi, lo le ¿Y usted qué hace por aquí? Socio Que vine a buscarlo Que hay una contrata grandecita ¿De verdad la socio, verdad? Sí De unos cambios de anillo Y una reparación general Ayúdeme Pero que va, deje de preguntarle No ve que se está muriendo Déjelo resucitar Socio, socio ¿Quiere un poquito de agua? Sí Socio Se votó muy bien el maestro, ¿no? Yo casi me muero del susto A cualquiera le puede pasar Gracias, socio Ay, es que gracias Imagínense cómo iba a dejar ahogar a mi socio Con qué le salía a la señorita Elvia Ayúdeme Acarachas Más vale despertarse a tiempo Que ser despertado, eso sí Me imagino que me habrán dejado Algo de sancochito, ¿no mis patojos? Algo debe haber quedado por ahí Que puede caer un poquito pesado Es la sobremesa Prima, le presento al cucho ¿El qué? Al señor Roncancio Y a propósito Y este olor silvestre ¿De dónde salió, carachas? Mucha gusto Muchísimo gusto Cuidado que hace prima mío, John Cuidado Cuidado que hiera, ¿no? A la... Ya le traigo, caballero Muchísimas gracias Bueno, ese sueñito Sí me dejó como nuevo Ahora sí Un platico de sancochito Charla amena Etcétera, etcétera O a propósito Imagínense que Así entre gallos Y media noche Me acordé de un cuento Que me echó el flaco antiera La resulta que había un chusco Ay, un platico Un paseíto por el río ¿Sí? Ah, chico No, no, no Vamos, vamos Claro Lógico Como ustedes ya comieron chusco, ¿no? Después les echó el cuento, ¿yo? Ay, María Aquí tiene Igual provecho Muchísimas gracias Me imagino que tú sí me acompañarás Te tengo un cuento rico La resulta que había... Con permiso me voy a dar el humor Pero no se me demorio Si no, ¿a quién le echó el cuento, le? Eso ¿Para tener el retrato de la mente, ma? Oye, hermano Usted sí que es ocurrente, ¿no? Nos hizo pasar un susto de miedo No es para que se diera una cuenta Digamos, de lo hemífero de la vida ¿Para qué La preocupación de la diaria rutina Si a la hora de la verdad Nadie tenemos la vida comprada? ¿Sabe qué, hermano? Yo siempre he pensado como que lo mismo Ahí es que vivir el momento No, sobre todo la mente En ciertos momentos Sí Es verdad No, y sobre todo la mente Si uno los pudiera prolongar Digamos, para toda la vida Bueno Depende A mí sí A mí sí me gustaría una casita así Para crear a mi maldito Y sembrar Y por las tardes Digamos, uno con su bien amada Y contemplando el crepúsculo del atardecer Sí ¿Ah? Rico Y yo estaba muy amañado allá en Bogotá Con mi socio, ¿no? Y entonces, pues Resulta que hubo un problema Con mi padrecito y mi amita No me volvieron a hablar Y entonces yo me vine para acá Para mi casa Bueno, pero Fue para salvar al amigo De veras, ¿no? Sí, Tico, el socio Ay, resultó tan increíble La fuerza con que usted Lo arrastró Hacia la orilla Sí, eso no es nada Ay, si usted me hubiera visto Cuando yo vivía aquí Yo me pasaba este río Mejor dicho A la hora que yo quisiera ¿Cómo era que yo apostaba Con los muchachos Al que primero llegara? ¿Seguro ganaba usted siempre? Sí, señora Yo era el primero en eso De la pasada de la jornada ¿Entonces no piensa Regresar a Bogotá? Pues Un colegio Dios dirá, ¿no? No, yo creo que Pues hasta sí Lo que pasa es que ya está El trabajo muy fregado, ¿no? Claro que aquí también Bueno, pero el socio dijo Que les había salido trabajo ¿Sí? Ajá Bueno Pues claro que la ventaja Es que ya está mi amita De pronto le resulta Un buen empleo ¿Cómo así? En la fábrica Donde yo trabajo Por ejemplo ¡Listo! Ahora sí que tanqueado Como quien dice Hola, reinita ¿Por qué no nos vamos Para el hotel? Porque se está haciendo Muy tarde, ¿no? Tocará, ¿no? Mire, socio, miren Esta es la gobernación Del huile Toda bonita Con sus farolitos Sus palmeritas Todo es muy bonito Uy, yo recuerdo Que en la esquina Quedaba una pensión Que llamaba Pensión Unión Pero era una casita viejita De teje de barro Y todo eso Y yo pasaba Con mis útiles por aquí Bueno, útiles más Pero así pasaba Con mis pizarra Y mis gis Yo recuerdo Cuando yo estaba estudiando allá Todo esto En los San Pedro Se ponen las orquestas allá Y todo el mundo baila Mire, mis paisanos Para que vea usted Como escapa en el sol Ay, miren Socio Esa es la iglesia vieja A mí me bautizaron allá Y a la esquina le dicen La esquina del pelambre Porque es que eso Pelan más a la gente Allá se pagan Es únicamente A pelear de todo el mundo Y de las muchachas Y de todo No, Dios mío Esa es lengua viperina Mire, socio De aquí para allá O mejor dicho así De aquí del ferrolito De para allá Queda el parque Santander Y allá hay una lagunita Con tortugas Con babillas Ay, ay, no Dios mío Usted no me va a creer esto Pero esta es la catedral de Neiva Y no la pudieron terminar Porque por debajo Pasaba el río Magdalena ¿No ven? Y como era pura arena Entonces iba hundiendo ¿Y qué me dice, socio, de esto? Este es el edificio nacional Donde uno pone las cárticas Para que la familia Pues reciba las cárticas Y las eléctricas Que uno le manda Y esas son palmeras Estas palmeras No dan coco Pero dan sombra Porque mi Dios es grande Y de Neiva y su eso Oiga, tan linda su tierra, socio Fue pucha, cosa bella Bien, bien, bien bonito Oiga Oiga, yo me imagino Que en el ramo mío En el ramo de la ingeniería sanitaria Debe haber camellitos Por aquí, ¿no es cierto? ¿Cómo así, socio? Es que Uno nunca sabe Cuando le cambia su destino Oiga ¿Cierto, principesa? Cierto Y me imagino que en el ramo De la fotografía También debe haber aquí Formas de buscarse El modo vivendes No se le olvide, maestro Buscarme en Bogotá Por el empleo prometido No, sí Yo estoy esperando el momento Para estar con mi amita Y el señor Mantilla ¿No? Que es mi padrastro Aunque él me tiene en quina Ala, ala Es precioso Lo, lo, lo que se llama Planes, planes increíbles Ala Linda la ciudad Pero sinceramente Chocha No doy más Ala Estoy cansadísima Come on Sentémonos aquí Yo los invito a lo que quieran Este es mi hotel Oh, Dios Yo, 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 yo Sí, sinceramente Voy a dar un piscinazo ¿No? Y a ver qué me recomiendan En el bar Reina Si me necesitas Estoy por allá Oh, yes, sure Bye Yo, yo voy a echar una llamadita a Bogotá Bien Así que No, no te preocupes Que lo caigan a mi cuenta ¿Ok? Oh, bueno Yo voy al cuartito a arreglarme un poco Pira lo que quieran, por favor Bye Socio ¿Qué le pasa a que está como culeco? Nada, socio ¿Sabe qué? Estaba yo pensando nada En eso, socio Su persona se podría Se encargar solo del taller Y me gira mensualmente Una platica A manera de arriendo Mira, pero qué bicho le picó Es que Tenemos planos con la señorita Mónica Medítelo, socio No, si ya Lo medí, socio Es que Aquí en la distancia Tiene uno toda la La perspectiva, digamos De lo que es el peso Inclemente de la ciudad urbana, socio Me parece magnífico, Manuelito Qué chévere que tú tampoco ¿Sabe qué? Voy para allá como un tiro, churro Espéreme, besos Chao No, 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 socio Impresionante de ti ¿Pero cómo es eso? Que en Bogotá Tenemos alto trabajo ¿Qué se va a quedar haciendo usted aquí? Viviendo con la naturaleza, socio Ya como es de cuchuco, ¿no? Viviendo con la muchacha Rehaciendo mi vida Con una bella personita Que me ha señalado Un camino distinto ¿Saben qué? Tengo que decirles una cosa Precisamente Le estaba comentando A mi socio y confidente Nuestros planes, cariño Ay, sí Bien, pero podemos Seguir hablando de eso en Bogotá Lo que pasa es que ha ocurrido Una nota en mi casa Y tengo que irme ya Chao, full Gracias por la compañía ¿Bien? Que me dio la compañía Mónica 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 Ay, el socio Mónica 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video